¡Una tibia! ¿Ya? Te puedes mucho lejos como la vez que te diste. ¿Pero no te escuchas? Gracias. ¿Puedes apagar? ¿Puedes estar muy bien? y 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